Un poco modo de resumen, sin por supuesto querer aleccionar a nadie, ni creerme más listo que nadie, porque no lo soy, ni simplemente apuntaré a estas pinceladas, por resumir un poco, creo que hay que hacer un buen trabajo, que sea un buen libro, creo que te tienen que dar feedbacks, tienes que tener unos cuantos feedbacks de personas que normalmente sean lectoras y que sean positivos, hay que aceptar las críticas, si tú, José Luis, mandas tu libro o unos capítulos a 50 personas y 40 te dicen que son ajenas de ti, y van a ser sinceros, te van a decir, bueno, no me gusta especialmente, o te dicen, bueno, no es mi tema, o te dicen, bueno, tengo mucho trabajo, empecé, lo dejé, o directamente dicen, pues no me gusta, o alguno que puede ser más agresivo te puede decir, es una mierda, tienes que aceptarlo, es una mierda, no es un buen libro, no tires para adelante con eso, hay que intentar hacer un buen producto, no todos valemos para lo mismo, hay una persona que agarra una navaja y un trozo de madera y te saca un pájaro en 20 minutos, y yo no lo sacaría en 10 días, hay que tener también un poco de habilidad, hay que tener también un poco de cultura, yo no digo que tengas que tener una carrera universitaria, esto lo he dicho en muchas entrevistas, porque muchas veces que la gente me ha dicho que se necesita para escribir un libro, imaginación, cultura, tienes que tener un poco de cultura, porque si tú tienes imaginación, que puede estar muy bien, pero después tienes que plasmarlo en el papel, si no sabes plasmarlo en el papel, si no sabes llevarlo en el papel, no puedes hacer un libro, y tienes que tener un poco de habilidad, ese, no me gusta decir don, pero que se te dé bien, hay gente, cada uno tenemos unas habilidades, y hay gente que quiere escribir un libro, pero yo también quiero patinar y se me da fatal, y hay un momento que cuando te caes no sé cuántas veces, y llega un momento que dices, mira, patinar no, a mí dame una pelota, que me manejo de maravilla, pero esto, yo aquí patinaré alguna vez, pero no seré bueno, entonces, creo que lo primero tienes que tener un buen producto, después una vez que lo tienes, saber que va a ser para ti, y esto es lo más importante, para ti y para los tuyos en principio, no empieces a soñar con que vas a ser la nueva escritora de Harry Potter, Rowling, no pienses que vas a vender no sé cuántos millones, ni que te va a comprar el libro Netflix, ni que yo he conocido gente de esta, yo he conocido gente de esta, o sea, no lo pienses, porque eso no va a pasar, tú intentas hacer un buen libro para ti, para los tuyos, para tu familia, para tus amigos, partir desde esa humilidad, después, si el libro está bien, lo puedes empezar a llevar por los medios, ser generoso, tratando, tratar de empatizar con quien te vaya a recibir, y ya darle un poco de publicidad, intentar hacer cosas, involucrarte, y poco a poco, pues irlo sacando un poco para arriba, y después, normalmente, al buen trabajo, suelen venir las buenas recompensas, y como no esperabas nada, solo que tienes un buen libro, y eso para ti es la base, y después, todo lo que te venga a mayores, si vas trabajando bien, pues fenomenal, y vas recogiendo eso que siembras, pero, escribir un libro es difícil, publicarlo es difícil, de hecho, yo voy a intentar ahora, publicar con, algún editorial, me gustaría, con alguno de aquí, de mi tierra, pues porque, bueno, soy de León, y también sería una comunicación más fácil y tal, y veremos, ya te contaré, a ver si, si me publican, creo que sí, pero, te voy a ir a hablar con el editor, en su momento, y veremos a ver, y, y bueno, eso, hacer un buen trabajo, intentar para los tuyos, y después ir creciendo poco a poco, y, y no llevarte desengaños, ni desilusiones, ni frustraciones, porque es un mundo, terriblemente difícil, lo digo yo, que no soy nadie, no soy nadie, y, tengo que estar súper agradecido, a todo lo que me ha pasado, y aún sigo, siendo nadie, ¿no? Por eso, digo que, aún siendo la excepción, soy todavía, un granito de arena, comparado con, con la inmensidad de la playa, para que se dé cuenta la gente, lo difícil que es, que es esto, que no se va a triunfar, de un día para otro, ni mucho menos, todo esto es así, entonces, pues eso, tener un buen libro, intentar, hacer las cosas bien, publicitarlo en la medida de lo que puedas, trabajar con él, y después también hay un factor suerte, hay un factor, que tengas cierta empatía, cierto poder de oratoria a veces, empatices bien con los medios, hay muchas circunstancias y tal, pero bueno, que por lo menos sí, que te dé a lo mejor algo de visibilidad, y cada uno en su medida, pues que te retornen esas satisfacciones, que digas, joder, pues para una persona será salir en el vierzo digital, para otra estará contenta con que, haber vendido 200, y para otra, pues estará maravillada de haber ido un día a la radio, pues todo eso es importante, y un poquito, pues eso es lo que hay.